En esta oportunidad que Vicente Amador Floruseneño y Constantino Mendoza Moreira, con las hermanas Moncada Lava, Gloria e Irlanda, para ustedes el pasillo Rosales Bustios. Yo sé que estos Rosales se mostrían algún día, y sé que nuestro adeno tendrá un temblor de llanto, Enferno de la sanción, iremos por la vida, llorando la amargura de nuestro desencanto. Mi encenestos Rosales florecerán en tu alma, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, Yo para tus recuerdos seré como un hermano, a quien inútilmente un día te esperará soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y trecado, en el eterno sueño hermano, y se iré adorando. Mi encenestos Rosales florecerán en tu alma, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, Yo para tus recuerdos seré como un hermano, a quien inútilmente un día te esperará soñando. Paso desde otro reino, recóndito y trecado, en el eterno sueño hermano, esperará soñando.